Buenas tardes. Bienvenidos a Comentando. En la actualidad hay 27.6 millones de personas que son objeto de tráfico humano en todo el mundo. Casi el 20%, o sea, una quinta parte son niños. Estados Unidos es uno de los principales destinos de ese enorme y deleznable negocio. Este país es uno de los más grandes consumidores de sexo infantil. El tráfico sexual de niños ocurre en sus 50 estados. Quizás ahora mismo esté ocurriendo en la Florida, incluso en esta ciudad. El 4 de julio se estrenó una película que está empezando a cambiar nuestra percepción de un fenómeno que hasta ahora permanecía ignorado por la sociedad. Se trata de Sound of Freedom, el sonido de la libertad, que en pocos días ha roto récords de taquilla, repletado los cines y movido aplausos al final de la proyección. Y para conversar sobre la significación de la película, me acompaña Silvia Maestra, que ha sido maestra por más de 29 años. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Bienvenida a Comentando. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de una película que tú viste, yo también la vi hace pocos días, ¿no es así? Sí, el miércoles pasado. Bien, pero antes de comenzar, permíteme ofrecer algunos datos a los televidentes que son imprescindibles para comprender la relevancia de la película. Voy a empezar por esto que tengo acá. Primero, es una película basada en un hecho real, una película de acción enfocada en el tráfico sexual de niños. La película está dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Berástegui. Está protagonizada por Jim Caviezo, el protagonista de la famosa película La Pasión de Cristo. se ha filmado en lugares de Honduras, Colombia y Estados Unidos. Está basada, como dije, en un hecho real y en una persona real. Se trata de Tim Ballard, casado, nueve hijos, ex agente de la CIA y del Departamento de Seguridad Nacional, fundador de la organización no lucrativa de la operación ferrocarril subterráneo que rescata niños del tráfico sexual. Esta organización ha participado en más de cuatro mil operaciones y ha llevado a cabo seis mil quinientos arrestos desde su creación. Bueno, ahora sí podemos empezar a conversar. Mencioné el hecho de que tú estuviste trabajando como maestra por casi 30 años, estuviste vinculada desde luego con niños. Esta película tiene una finalidad pedagógica que es llamar la atención sobre un problema, un fenómeno de lesa humanidad, un fenómeno, una práctica abominable, sobre el cual hemos permanecido ignorantes. Ahora, ¿tú consideras que la película consigue ese objetivo de ser pedagógicamente aceptable? Sí, cómo no. La película presenta el caso, es un caso general, pero la película lo que logra precisamente es llamar la atención sobre un caso de una familia en particular. Cómo estas personas se acercan a esos niños en una familia, cómo convencen al padre, cómo engañan al padre y es aleccionador para los que están viendo la película dirigida a todos los públicos. No hay que ser ni más ni menos inteligentes. Es sencillamente te dejas arrastrar por la promesa que van a llevar a tu hijo un futuro mejor y lo que hacen es que se escapan con tu hijo y no tienes no tienes manera de localizarlos. Vamos a ver un video, un primer video que tenemos y después seguimos conversando sobre sobre este tema de la película como un instrumento pedagógico. Adelante el primer video. El mirror i don't think i can do this job as soon as i lay down all i see is get spaces it is the fastest growing international crime network that the world has ever seen it has already passed the illegal arms trade and soon it's going to pass the track trade i'm actually watching him turn right now i'm seeing it up to bed we're homeland security you know we can't go well for us to win kids in columbia this job tears these pieces this is not my chance to put those pieces back together i'm talking about rescuing hundreds of kids she could be a park on the road or she could be in moscow bangkok l.a you have seen a lot of progress in the film you have seen a lot of progress in the film we have seen a lot of progress in the film yo creo que la película como está dirigida a un público masivo no importa la instrucción no importa la edad no importa las creencias políticas ni religiosas yo creo que la película presenta de manera muy clara los campos que se enfrentan ¿qué opinión tienes? sí claro la película presenta un grupo de personas que digamos son los malos de la película y la gente inocente o los buenos y los que los que rescatan a esos niños que son verdaderos héroes porque no hay que olvidarse que el que hace este trabajo sufre sufre porque está enfrentándose a un fenómeno espantoso porque todos estos hombres o algunos tienen hijos tienen familias tienen sobrinos es un trabajo fortísimo ellos también en la película han han recurrido a elementos que a pesar de que el lobo está basado en un hecho real utiliza por ejemplo en la película encontramos el tema de la persecución que está en cualquier thriller encontramos también el enfrentamiento entre malos y buenos encontramos también un elemento digamos sentimental y bien fuerte desde el punto de vista sin embargo no hay ninguna escena que pudiera digamos aterrar a las personas es decir no se muestra no hay un regodeo en ninguna escena que lastime la sensibilidad del espectador no existe eso simplemente te pone al tanto de lo que puede pasar y te crea esa expectativa la persecución tiene esos elementos pero detrás de eso está la presentación de este problema este problema es real porque hasta ahora nosotros pensábamos yo pensaba que existía tráfico de mujeres pero esto de niños a mí me ha sorprendido y en la cantidad masiva en que ocurre y niños que se les pierde el rastro tú no sabes cómo localizarlo a mí me parece esto lo hemos conversado antes que que lo más importante de la película es precisamente lo que no se ve en la película y ahora estamos viendo una información de estadísticas sobre la trata de niños vamos a ver esta primera información la cantidad de personas que son objeto de tráfico humano y casi el 20% son niños y este otro dato 350 mil niños desaparecen cada año en Estados Unidos señores 350 mil niños desaparecen cada año en Estados Unidos cómo hemos podido estar ajenos a esta tragedia y esta otra cosa que realmente es una vergüenza Estados Unidos es uno de los principales destinos de la trata de personas y uno de los más grandes consumidores de sexo infantil y que además el tráfico sexual no ocurre en otro lugar no ocurre en otro estado ocurre en todos los estados y las fuentes son confiables a veces son fuentes federales o son las fuentes como en la anterior información de Naciones Unidas este último informe por ejemplo del tamaño y la relevancia del negocio la trata de personas es un negocio con dividendos de 150 mil millones por año es decir, es un negocio tan vasto, tan lucrativo que ha eclipsado el comercio ilegal de armas es una cosa increíble y según los especialistas está en camino de eclipsar también al tráfico de drogas ahora, te hago la siguiente pregunta observando estos datos analizando estos datos ¿qué conclusión podemos sacar? porque esto no estaba en la película no, no en la película parece como ya creo que hablamos los malos, los buenos, los niños son llevados a un campamento de personas, traficantes totalmente desclasadas es decir pero el problema es que el consumo de estos niños está alrededor de nosotros es decir, hay personas que tú no te imaginas personas, diríamos, normales, decentes que trabajan, que consumen este producto porque si no, no hubiera esta cantidad estamos viendo a continuación lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el programa imágenes de la película pero, por ejemplo esta idea de que como con cifras tan espeluznantes hemos estado ajenos a eso yo creo que por ejemplo es obvio que los medios de comunicación no han abordado este tema no, no no lo han abordado ni se ha ni se ha investigado qué es lo que pasa con los niños perdidos es decir algunos niños nosotros hemos aquí en la Florida hemos sido partícipes se ha puesto en escena pero uno o dos en las noticias pero este problema general no se ha enfocado no se ha analizado no lo comprendo en el mismo sentido los políticos han estado ajeno a esto porque además si no está en la prensa si no está en el común de la sociedad si la sociedad no pone presión no indaga no pregunta bueno pues los políticos están ocupados de otra cosa las mujeres están ocupadas del cambio climático ¿no? pero por ejemplo las instituciones culturales y los centros educativos del país tampoco esto se aborda como debiera ¿no es así? no, no al menos en tu experiencia como maestra exacto en los colegios se hablaba y llevaban policías que hacían el trabajo de incultarles a los niños que no consumieran drogas que era malo alertarlos contra la violencia que debían hacer en casos de asaltos los colegios se practica cerrar las aulas es decir hay un todo un mecanismo para que los niños se defiendan se metan debajo de los pupitres pero no existe la alerta de que esto puede ocurrirles a ellos dentro de su propia familia y con personas allegadas que fingen ser grandes que van a ayudarlos a prosperar eso yo no lo vi entonces si existe en este momento hace tres años que yo estoy fuera del sistema Sound of Freedom el nombre de la película Sound of Freedom el sonido de la libertad se centra en las víctimas los niños y en los victimarios que son los traficantes a mi me parece que queda afuera una parte bien importante quizás la más importante de la ecuación que son las personas que reciben los servicios sexuales de estos niños y las personas que reciben el resultado de estos servicios sexuales en forma de pornografía infantil sea en fotografía sea en en video en video pero además si se habla de que hay dos millones de niños que están siendo objetos de tráfico sexual tienen que haber como mínimo dos millones de consumidores de consumidores por supuesto hazme otro comentario a esto porque tú crees que no que no está presente en la película la parte que tiene que ver con el consumo ¿no? bueno yo creo que la película no quiere centrarse en señalar este o el otro la película nada más que te dice el problema depende ya ahora de las personas que empiecen a investigar dónde están estos centros quiénes pueden consumir quiénes pueden financiar y la parte que nos toca a nosotros es hacer propaganda de que la gente vaya a ver la película que tomen conciencia de que este es un problema real que no es un invento que no es una una maquinación de uno u otro que no es teoría de la conspiración exactamente pero no es es un hecho factual y la persona existe es decir Tim Ballard no es un es un señor es una persona vamos ahí vamos a a otra parte que son las personas que han sido clave en la realización de esta película que por cierto es un proyecto que lleva ocho años ocho años tratando de entrar en el mercado imposible inclusive Eduardo Verástegui tuvo un problema con Disney que le compró la película él se la tuvo que comprar otra vez vamos a ver a estas tres personas primero a quien tú has señalado Eduardo Verástegui que es el productor de la película está el caso de Jim Caviezo que es el protagonista de la película los televidentes lo conocen por la pasión de Cristo y está el caso de Tim Ballard que es el la persona en la cual se inspira la película yo dije ex agente de la CIA ex agente del departamento de seguridad de la nación y fundador de esta organización esas tres personas tienen profundas creencias religiosas sí ahora no solamente que cualquier persona sino que tiene creencias religiosas sino que ellos alegan lo afirman que esas creencias religiosas son la base digamos la guía espiritual ético-moral que los ha impulsado a llevar a cabo esta película y a soportar digamos los daños los daños colaterales que tiene personificar en qué medida la creencia religiosa puede en el caso de ellos servirles de guía moral bueno en el caso de Tom Ballard él hace la anécdota de que él fue escogido para hacer esta labor de rescate de niños porque la fe que él tenía que él era un hombre de fe y eso lo iba a poder ayudar a contrarrestar el daño que le iba a hacer estar en contacto con esa maldad humana porque toda la persona que tiene fe sabe que existe esta ambivalencia es decir el hombre puede tener las tendencias al mal y puede luchar contra ese mal con la fuerza de Dios y entonces el otro personaje que hace una narración que yo exhorto a todas las personas que vieron la película o que la van a ver que indaguen y que vean los videos que hay sobre lo que dice que había eso sobre lo que para él significó hacer esta película estos hombres sufren terriblemente porque él tiene que escenificar tiene que meterse en la piel de Tom Ballard y tiene que hacer lo que él hizo y tiene que sufrir ese daño y él decía que como único él podía hacer eso es encomendándose a Dios y que Dios lo ayudara a poder revertir o combatir ese daño que él estaba sufriendo que él tenía noches de no poder dormir porque nosotros no vimos las escenas reales claro vimos una y lo lo hacen bastante fácil de ver pero él tuvo que ver escenas y escenas de violaciones él dice que los gritos de los niños se le metían en la cabeza por la noche los actores sufren mucho y este actor en especial que hizo la pasión de Cristo yo pienso que a partir de ahí él hizo como una vuelta de roca y se dedicó así él dice que claro le hace mucho daño pero si él tuviera que ofrecer su vida para lograr este objetivo lo haría con gusto y el caso de Berastegui que también tiene una Berastegui tiene otra anécdota era un actor muy bien parecido muy bonito pero él tomó una clase de inglés y la profesora le dice describe el hombre que tú quisieras que tu hija se casara con este y él describe un hombre y dice ¿y ese eres tú? y él dice no para nada y él se dio cuenta de que él estaba en el camino equivocado y también lo que podemos decir en términos religiosos una conversión tú mencionabas en el programa que incluso él hace un activismo religioso con el rosario tiene un rosario en vivo en YouTube es decir él mantiene constantemente una campaña para mejorar la moral la ética el propósito de la vida de las personas en la actualidad que está un poco perdido o bastante ¿cómo podemos ver esta película? bueno si ustedes abren sus teléfonos y ponen allí en search ponen sound of freedom y ponen después coma Miami le van a aparecer todos los cines de Miami todos los teatros donde está andando la película así que esa es la vía más fácil y después vamos a ver una manera un sitio weapon que pueden también buscar la película la película incluso está concebida para que incluso las personas que no tienen dinero que no tienen la posibilidad de adquirir el boleto puedan ir a ver la película de manera gratuita eso lo vamos a decir posteriormente Silvia en los últimos años más de 85 mil menores no acompañados se han presentado en la frontera de Estados Unidos repito la cifra 85 mil menores y dicen que la cifra está muy por debajo de la realidad muchos de estos niños tienen menos de 5 años a veces aparecen con una con una tarjeta con el nombre del supuesto patrocinador digamos John Smith con el teléfono y llegan allí entonces llaman al patrocinador le dicen aquí está Juanito Pérez que dice que tú lo vas a patrocinar que lo vas a cuidar lo que sea entonces ahí ese servicio de la frontera del departamento de salud se lo manda al individuo bien sea por avión o por autobús no verifican antecedentes no ni el ADN no le pierden el rastro al muchacho para no hablar de aquellos que no se presentan a las autoridades sino que han entrado por esa frontera abierta que es una locura han sido miles ya millones de personas que han entrado por ahí ¿cómo tú juzgarías la política de frontera abierta de este gobierno tomando en cuenta lo que ha estado ocurriendo con el tráfico de niños? a mí me parece muy peligroso muy peligroso para los que estamos dentro muy peligroso para los que llegan y muy peligroso para estos niños porque los adultos saben a lo que se van a enfrentar es una decisión personal pero un niño no un niño es mandado llevado y no se sabe el destino que va a tener ese niño vimos al principio niños en lugares durmiendo con un nylon alrededor para el frío es decir no se sabe porque no se puede saber hay que decir que un país que no tiene frontera deja de ser país claro uno de los requisitos de un país cuando uno define el país es que tiene frontera tiene que tener pero además el hecho de que no haya control si bien uno puede considerarlo un disparate mayúsculo bueno se agudiza y es inconcebible cuando sabes que tiene como consecuencia este comercio tráfico de niños a veces uno se dice no solamente a veces queda fuera del interés de las autoridades de ocuparse del asunto sino que a veces incluso hasta quitan la información creo que tú tenías una información allí del departamento de justicia aquí hay la leo en ese momento del departamento de justicia eliminó silenciosamente partes significativas de su página web sobre el tráfico sexual infantil incluida información sobre tráfico sexual internacional de menores tráfico sexual doméstico de menores y niños víctimas de prostitución otra sección borrada por el departamento después del 12 de mayo es una sobre el tráfico doméstico que decía los proxenetas y los traficantes explotan sexualmente a los niños a través de la prostitución callejera y en clubes nocturnos para adultos burdeles ilegales fiestas sexuales habitaciones de motel y hotel y otros lugares en todos los estados unidos vamos a ver un último video y creo que con eso ya vamos a estar despidiendo el programa a ver si nos dará tiempo adelante el segundo video el segundo video y 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 ¡Gracias! No hay un soldado en el time. No hay un soldado en la gente. No hay un soldado en el army, no hay un police. No hay un soldado en el policía. Pero si es posible, no hay un soldado. No hay un soldado. Es el peor. No hay un piezo. Y esa es la malvada, ya está. No hay un piezo. No hay un soldado en la gente. El hombre, Dios te dice lo que necesito. ...un millones de niños que trafican cada año. Y no pueden ayudarlos. La 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 Liga es basada en una verdadera historia de los héroes de los héroes saliendo los niños de los escudos de la escena de la pandemia. Sabemos que esto es muy difícil y que hay que mirar. Pero el primer paso en ayudar a estos niños es escuchar su historia. No hay gente suficiente, conocer que existen este problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Sound of Freedom, Jim Caviezo, y ahí tienen el lugar para encontrar los tickets. ¿Qué conclusión del programa puedes decir, Silvia? ¿Qué recomendación puedes hacer? De la misma manera que nosotros chocamos con esta realidad, una cosa que parece inconcebible que ocurra y que no estemos al tanto y que no se haga nada por evitarlo, por lo menos crear conciencia de que no puede ser. Y también la laxitud en la moral de no considerar la libertad sexual llega a un límite, pero tú no puedes tener escogencia en lo que a ti te gustaría hacer. Hay una cosa que es estrictamente. No puede ser, no puede ser que a ti te guste un niño. Hay grupos de personas atraídas a menores. Si usted tiene este problema, tiene que tratarse. Usted no puede ser aceptado ni usted puede acercarse a un niño y el niño es free de aceptarlo a usted. No, señor. Eso no puede ser. Digo, creo yo que no debe ser porque se presta a que todo esto ocurra. La sociedad tiene que tener el ojo puesto en eso. Por eso, bueno, les recomendamos a los televidentes que vean la película, que se informen en torno a cómo ha sido realizado y que lo comprendan y lo vean como el primer paso para un movimiento que se está haciendo en sentido general a fin de erradicar el tráfico infantil. Esa vergüenza de la humanidad. Muchas gracias, Silvia, por tu participación a los televidentes. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro comentando. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!